Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Os voy a enseñar una aplicación que la tiene Apple, pero muy poca gente la utiliza, no sé por qué. Es una aplicación muy buena. Bueno, muy buena para la gente que escucha radio, programas, todo eso. Entramos en la aplicación. Se llama Podcasts. Es para escuchar, seguir programas y escuchar. Es gratis. Viene con el Apple, básicamente. Como veis, aquí tenemos episodios, programas, episodios descargados. Por ejemplo, en ExploLar, aquí te sale todo esto, como veis. Puedes descargar un programa, básicamente. En cualquier sitio le das así, está descargando. Biblioteca, como veis. Podemos. Aquí tenemos todo esto, como veis. Tenemos fútbol. Hay muchas cosas. Hay cultura, como veis, aquí lo tenéis todo. Tenemos, por ejemplo, noticias sobre el COVID, por ejemplo, cualquier cosa. Por ejemplo, esto. Le das a suscribirse automáticamente te sale, como veis. Por ejemplo, no sé. No solo esto. Puedes buscar cualquier cosa en 24 horas o algo. No hace falta descargarla, porque viene automáticamente con el app, con el sistema, con el móvil directamente. Así que, bueno, sí, tienes que descargar los programas, pero no hace falta descargarla. Como veis, aquí tenemos todos los programas, todos los episodios. Cualquier programa que os guste. Si vosotros que sí es mucho la radio o algo, tenéis este. Esta aplicación, como veis, hay muchos. Como veis, vamos a buscar, por ejemplo, no sé, este. La descargas automáticamente. En mi video de acá te sale. Así que, os la recomiendo mucho. Porque es una aplicación gratis. Se está utilizando gratis. Es como la iTunes, para escuchar música. Pero esto es para escuchar programas. Si a ti te gusta radio, si quieres seguir las noticias de última hora, pues tienes esta aplicación. Así que, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejaros de like, suscribiros al canal. Y adiós.